Creo que el fracaso está en la falta de recuperar una autoridad. A veces el poder político emana una orden y la fuerza va para la otra. ¿Cómo ve la situación del convento de San Lorenzo que estamos justamente por eso? Mire, la veo en una situación como la han descrito los que la administran, que son los padres, que la veo en una situación complicada y que necesitaba ayer recursos, no mañana. Y en ese sentido yo voy a sumar mi compromiso conjuntamente con la diputada Marcela Ebrard para que, desde diputado, a partir de la sanción o media sanción que le ve el Senado del proyecto del Senado Trasferri, nosotros ser lo más diligente posible para que esto se convierta. ¿Esa agilidad en cuánto tiempo se haría? Porque sabemos los pasos que requiere para que sea la institución. Mire, va a depender del tratamiento. Usted sabe que el periodo de sesiones ordinarias empieza el primero de mayo. Así que hasta que no suceda eso no va a poder ser tratado. Allí el Senado habrá que ver qué tiempo demora y nosotros esperamos, como mínimo necesitamos 30 días en diputado porque va a pasar seguramente por las comisiones de presupuesto que es la que encabeza la diputada Marcela Ebra y también por la Comisión de Asuntos Constitucionales que cabeza el diputado Busato, que son dos diputados peronistas así que creo que vamos a tener un despacho pronto y llevarlo al recinto. Y después el gobernador tiene 14 días para promulgarlo. Así que yo calculo que estamos hablando de una ley que va a demorar alrededor de 60 o 90 días. ¿Só optimista que esto va a suceder? No tengo dudas porque a partir de que el gobierno de la provincia a través de la figura del gobernador dijo que estaba dispuesto a implementar los subsidios necesarios nosotros lo que estamos buscando con el Senador es tratar de que esto sea por una ley para que no quede sujeta a la voluntad política que gobierne sino una ley que tenga sustentabilidad en el tiempo. Volviendo al tema de seguridad, está en Cámara de Diputados en este momento el proyecto de ley Andejo que lleva también la firma del Senador Trasferri ¿hay que tratarlo? ¿Qué va a pasar? Mire, nosotros nos hemos reunido con distintos miembros de centros comerciales de distintos lugares de la provincia esto se hizo hace aproximadamente 15 días atrás y lo que se quedó en la comisión a través del presidente de la comisión era charlar con el fiscal general de la provincia con el doctor Julio de Olasaban para analizar la constitucionalidad o no de esas leyes y a partir del primero de mayo que comienza el periodo de ordinarias creo que van a llegar al recinto. ¿Hay artículos que están dentro de la legislación nacional? Hay artículos que están dentro de la legislación nacional y hay artículos que hay algún nivel de contradicción entre los que plantean distintos bloques. Muchas gracias. No, 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 no. Rubio, sobre la campaña, ¿está recorriendo la provincia? Por supuesto, como yo hago es habitualmente. ¿Y cuál es la repercusión? La verdad que la repercusión es buena la recepción por parte de los vecinos es muy buena me reciben con muy buena cordialidad y yo trato de llevar adelante cuáles son mis propuestas para continuar en el marco que me desempeño que es la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Va a aspirar a ser también el presidente nuevamente de la Cámara? No, esa es una situación muy difícil habrá que ver cómo nos va en la elección del 14 de junio por ahora aspiro a encabezar la lista del peronismo yo creo que los peronistas que quieran votar para elegir candidatos si quieren elegir en el ámbito legislativo un peronista me tienen que elegir a mí. ¿Cuáles son los temas principales que quiere desarrollar en la próxima etapa? Fundamentalmente trabajo sobre tres ejes uno que está vinculado a la seguridad con la creación de la policía municipal otro que está vinculado a la jornada extendida en educación tratando de triplicarla porque creo que la educación es la única herramienta que iguala socialmente a todos y pues esa herramienta puede separar a nuestros pibes de la droga y la delincuencia y el tercer eje tener una visión mucho más productiva de la provincia integrando a las distintas regiones. ¿Qué opina de la propuesta humanista de elección directa de jueces y comisarios? Mire, en el caso del tema de los comisarios efectivamente ya hay algunos propuestos que están siendo analizados en la legislatura con respecto al tema de jueces y fiscales y los funcionarios del Poder Judicial a mí me gustaría que se instrumentara un consejo de la magistratura que fuera mucho más representativo y que inclusive hasta tuviese la integración de los legisladores para analizar bien los pliegos. Creo que ese es un paso previo no sé si está maduro el sistema como para avanzar directamente en la elección popular. Gracias. Vamos a ver.